Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la Tele y TeleK, centrado en el derecho a la vivienda. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la TeleK, centrado en el derecho a la vivienda. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la TeleK, centrado en el derecho a la vivienda. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la TeleK, centrado en el derecho a la vivienda. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la TeleK, centrado en la vivienda. Comienza una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la TeleK, centrado en el derecho a la vivienda. Comienza una nueva entrega, hablemos de Felipe, que dicen que es la encarnación del futuro, la promesa de la recuperación y más cosas. Nosotros nos preguntamos si Felipe VI sabe realmente lo que es sufrir un desahucio, ser carnedere o decidir emigrar para trabajar. Porque eso es ahora España, con personas durmiendo en la calle y casas vacías, con millones de desempleadas y tantas reformas por hacer. Como en muchos sitios de España, la gente salió a la calle para decir su opinión. ¡Exigir un referéndum! Fíjate lo democráticos que somos, que ni siquiera estamos pidiendo el fin de la monarquía. Estamos pidiendo que podamos decidir si eso es lo que queremos o no es lo que queremos. Así de democráticos somos los ciudadanos y ciudadanas que estamos en esta plaza. Nosotros lo que pedimos ahora mismo es que tengamos un referéndum para elegir o monarquía o república. Que lo que salga, pues eso lo vamos a respetar. Lo que no puede ser es que nos pusieron un rey o que nos lo puso el cabrón de Franco, tú sácalo, eso que no va a pasar nada. Y ahora resulta que ahora nos vamos a tragar al niño como rey. No, eso no lo podemos permitir. Tampoco le buscará el martillo y la hoja, si tampoco le buscará el martillo y la hoja, le daremos una negra cuatro velas y un cajón. Le daremos una negra cuatro velas y un cajón. ¡Republica! 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 Es exigir democracia. Es exigir democracia. A Juan Carlos lo puso Franco y ahora a Felipe lo pone el rey. No, 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 han pasado cosas, aquí han pasado procesos de reclamación de voluntad popular desde el 15M y estamos en 2014, ¿cómo es que una persona tiene un derecho especial sobre los demás ciudadanos y ciudadanas de este país? Es infumable y ellos lo saben, y ellos lo saben. Bueno, primero, la alegría enorme de que aquí nos hayamos librado de este reino. Y segundo, ojalá, ojalá, tengamos la Tercera República, porque la verdad que es un alborozón, una alegría enorme pensar en que tenemos que luchar ahora para el referéndum, porque no puede ser que ahora el hijo herede el reino. Lo que tenemos que hacer es luchar por el referéndum para que salga la república. Creo que el pueblo español se merece un referéndum. Dime, compañeros, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Queremos un Estado español republicano, no queremos otro rey ni otra reina, queremos una sociedad democrática donde el pueblo tenga el poder y no gente que hereda, por Dios, por vía divina, el poder. Cambies, el centro social desalojado en el barrio de Sanz, en Barcelona, fue desalojado la semana pasada. La demolición anticipada del edificio prendió una mecha de protestas que ha obligado a la Generalitat a reconsiderar su posición. Desde esta entidad se han comprometido a ceder el espacio para uso social si se presenta un buen proyecto. Las vecinas y simpatizantes se han puesto manos a la obra para rehabilitar el lugar. Las vecinas y simpatizantes se han puesto manos a la obra de la Generalitat a 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 la Generalitat. ¡Qué opinión! ¡Qué opinión! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ampliaron su negocio sobre la especulación con un derecho humano como la vivienda digna. Inundaron el país de hipotecas de alto riesgo, concertaron acuerdos con miles de inmobiliarias y utilizaron sus sucursales como punto de venta para la distribución de productos financieros tóxicos destinados a la población trabajadora sin información sobre sus efectos y bajo condiciones ilegales. La llamada hipoteca media en España contiene generalmente un catálogo con decenas de abusos e ilegalidades impuestas por las entidades financieras sobre la mayoría de la población sin que hasta la fecha se haya promovido desde los poderes públicos ninguna actuación que ordene la revisión de los contratos ni la forma en que se contrató. Intereses de demora, usurarios, cláusulas suelo abusivas, avales cruzados, sobretasación, comisiones ilegales, falta de información, chiringuitos financieros, notarías que miran hacia otro lado, refinanciaciones trampa, inmobiliarias en busca de pelotazo, desahucios, deudas perpetuas, ejecuciones hipotecarias, exclusión social, suicidios. Ese es el panorama que nos encontramos día a día en la España de hoy después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A pesar de esta situación y esta realidad social dramática, desde la Fiscalía General del Estado ni desde los poderes públicos se impulsa ningún tipo de investigación. Sin embargo, desde la sociedad civil venimos impulsando iniciativas legales que abran brecha en la investigación de las entidades financieras. Desde 2010, una denuncia de numerosas familias migrantes de América Latina contra el chiringuito financiero central hipotecaria del inmigrante se encuentra encallada en fase de instrucción en un juzgado de Madrid con el rechazo constante de la Fiscalía para abrir la investigación. Desde octubre de 2013, otras tantas familias afectadas por la comercialización de hipotecas basuras han denunciado a la financiera UCI y a los dos bancos dueños de la misma, BNP Paribas y Banco Santander, ante la Audiencia Nacional. En la actualidad, las familias continúan sin contestación del juzgado ni de la Fiscalía. Recientemente, 50 afectados por hipotecas de Crédit Fimo presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue el entramado de comercialización de hipotecas de alto riesgo en España. La Fiscalía se ha opuesto a la apertura de diligencias y ha negado trascendencia económica al posible delito de Crédit Fimo. Siguiendo el informe de la Fiscalía, el juzgado central de instrucción número 4 ha rechazado abrir la investigación dado el escaso impacto económico que representarían los hechos puestos en su conocimiento según su criterio. Además, en juzgados de instrucción de todo el territorio se tramitan denuncias por delitos similares y relacionados con la estafa hipotecaria, sin que hasta la fecha, desde la Fiscalía, se dé ningún impulso para la investigación de alto nivel, sino que, al contrario, viene rechazando la apertura de procedimientos penales contra las entidades financieras. Las peticiones de justicia ante esta Fiscalía se van acumulando por la aparición creciente de indicios de delitos contra los derechos de todos los ciudadanos, cometidos por las direcciones de las entidades financieras de este país. Esta es la Agenda Stop Desahucios de esta semana. Visitad la web de afectadosporlahipoteca.com para confirmar cada convocatoria antes de acudir, por si se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con nuestro programa, el correo electrónico es sisepuede.tomalatele.tv Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!